Aquí está la pista A ver ¿Dónde está cambiante Puebla? ¡Sabor! Dame un poquito de tu amor Dame un poquito de tu amor No me lo niegues, no me lo niegues No, por favor Quiero que me des tu corazón Quiero que me des tu corazón Tu este alma quiere, tu este alma quiere Darte calor Y que no me falten tus besos Y que no me falte tu amor Ay, dame cariño solo eso Un poquito de tu pasión Y que tu alegría sea siempre Cerca, muy cerca de mi amor Mira que yo quiero tenerte Dame un poquitito de tu amor ¡A verlo desde chicas allá! ¡A verlo desde chicas allá! Quiero que me des tu corazón Quiero que me des tu corazón Pues tu alma quiere, pues tu alma quiere Darte calor Y que no me falten tus besos Y que no me falte tu amor Ay, dame cariño solo eso Un poquito de tu pasión Y que tu alegría sea siempre Cerca, muy cerca de mi amor Mira que yo quiero tenerte Dame un poquitito de tu amor ¡Así es! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese de mi bajo! ¡Orqueza! ¡Dame, dame, dame! ¡Un poquitito de tu amor! ¡A verlo desde chicas allá! ¡A verlo desde chicas allá! ¡Dame, dame, dame! ¡Un poquitito de tu amor! ¡A verlo desde chicas allá atrás! ¡Con el veo bailar! ¡Esa chicas! ¡Que suena! Dame, dame, dame! ¡Un poquitito de tu amor! ¡Y arriba México sí señor! ¡A jajajá! Dame, dame, dame! ¡Un poquitito de tu amor! ¡Tóquenos! ¡Sí, sí, sí! Dame, dame, dame... ¡Se acabó! ¡Se acabó!